Es un privilegio para mí poder compartir este estudio con ustedes, estudiar la palabra junto con ustedes. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con el tema del día de hoy, ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Vamos a orar para que Dios prepare también nuestro corazón. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque tienes a bien el permitirnos el tener estos espacios, estos medios para aprender de tu palabra. Te suplicamos que tú prepares nuestros corazones para recibir la lección que hemos de aprender el día de hoy. Y el día de hoy creemos que es importante el identificar los aspectos que estudiaremos el día de hoy para cuidarnos como ovejas, para cuidarnos de no ser lobos. Y te suplicamos que el día de hoy tú trates con nuestro corazón, con nuestro carácter para que siempre seamos ovejas y nunca lobos. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos y en lo personal te doy gracias no sólo por la oportunidad de poder estudiar con mis hermanos, mis hermanas que tienen a bien el conectarse por estos medios, sino también por la vida de cada uno de ellos que tienen a bien el dedicar un tiempo y un espacio para aprender más de ti. Queremos reflejarte cada día más. Te amamos, te bendecimos y en tu nombre oramos amén y amén. Y vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema de hoy se titula Cuidado con los Lobos. Cuidado con los Lobos. Hay mucho que ver en este tema. Yo espero poder avanzar lo más que pueda el día de hoy. Quizá tengamos que fraccionarlo en dos partes, pero confío en que podamos avanzar lo suficiente el día de hoy. Y si bien estamos estudiando regularmente el libro de Josué, el día de hoy vamos a salirnos un poquito del libro de Josué para ver una lección que es muy importante no sólo en hijos e hijas de Dios, sino súper importante de tener en cuenta en líderes. Si tú eres un líder, ya sea líder de tu casa, si eres mamá, eres líder de tus hijos, si eres marido, eres líder en tu casa, hay quien es líder en su trabajo. Pero para todo líder y también para todo siervo y para todo oveja, el tema del día de hoy es muy, muy útil, muy importante. Y es una advertencia fuerte que nos hace Dios al incluir estas historias que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar Números capítulo 16. Números capítulo 16 y vamos a leer primero una porción de la Escritura, unos versículos y luego los vamos a ir desglosando un poco más para aprender la lección del día de hoy. Así que Números capítulo 16 versículo 1 dice. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los hijos de Israel, varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, el que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijos de Leví, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ok, leímos una buena porción de la Biblia y vamos a irla desglosando. El día de hoy les decía, el tema es cuidado con los lobos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Les quiero leer rápidamente un pasaje que está en Hechos 20, 29, Hechos 20, 29, que nos va a ayudar a entender por qué tenemos que tener cuidado de los lobos. Más adelante, yo creo que en la parte 2 de este tema, veremos en Judas cómo se describen las características de los lobos rapaces. Pero primero quiero leerle Hechos 20, 29 y con esto daremos paso a explicar. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia que vemos en Hechos que aplica totalmente al pueblo de Dios el día de hoy. ¿Y por qué aplica? Yo creo que tanto ustedes como yo podemos reconocer que conocemos a alguien o a veces hemos sido ese alguien con características similares a las de Coré. Este personaje que se levantó, que juntó gente en contra de Moisés, en contra de Aarón. Así que vamos a estudiar primero qué características tenía este personaje y qué características vemos que se desarrollan en esta historia. La primera característica que notamos es que reunió a la gente en contra de Moisés y en contra de Aarón. Si se acuerdan, la semana pasada veíamos un tema que se llamaba animas o desanimas, donde veíamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de animar a los demás, en específico a los nuestros, a nuestra familia, no solo nuestra familia carnal, sino nuestra familia en la fe a animarlos. A cómo una palabra sabia, una palabra que edifica puede animar a alguien más y lo contrario pues definitivamente puede desanimar a alguien más. El que nosotros nos expresemos con insultos hacia alguien, el que degrademos a alguien puede desanimar a hijos e hijas de Dios. Y eso también se cosecha, lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, hay quien tiene la habilidad de convocar gente. Si tú hermano, hermanita que me escuchas, tienes esa habilidad, tienes que poner especial cuidado en cómo la ocupas. Hay gente que tiene una habilidad dada por Dios de convocar gente o de convocar masas. Esta, si bien puede ser una habilidad muy útil, en las manos de Satanás puede ser súper destructiva. Y te lo quiero aterrizar a cómo se podría traducir hoy en día, porque podríamos decir fácilmente, oye, pues cómo voy a convocar gente si estoy encerrado, estoy en pandemia, estoy encerrado en casa, estoy guardado. ¿Cómo carambas podría yo convocar gente si estoy guardado? Ok, también hay poder de convocatoria por los medios digitales. Y alguien que tiene poder de convocatoria por medios digitales es lo mismo. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado extra adicional, a qué es lo que sale por tu boca. A si estás animando o desanimando, sí, pero también a si estás dividiendo o no al pueblo de Dios. A si lo que está saliendo de tu boca es levantar a otra gente contra los líderes. A si lo que está saliendo de tu boca provoca, incita o anima en alguna manera a alguien a hacer el mal o a levantarse contra sus autoridades. Porque de ser así, aguas, ten mucho cuidado. Porque hoy vamos a estudiar lo grave que es esto, cómo se cosecha esto. Entonces, si tú tienes un millón de seguidores en Instagram o tienes tres, de todos modos ten cuidado. Porque en el momento que tienes uno, tienes algo de poder de convocatoria. Y lo que haces o lo que dices o las ideas que tú puedas sembrar en alguien más, eres responsable de ellas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la primera característica que vemos de este personaje de Coré es que tenía esa habilidad. Porque convocó gente, reunió gente en contra de Moisés y Aarón. Y aquí vemos que mínimo levantaron en el versículo 2 a 250 varones de los hijos de Israel. Y lo que llama la atención es que estos que se levantaron eran príncipes de la congregación, de los del consejo, dice la Biblia. Varones de renombre, es decir, ya tenían un cierto puesto de autoridad y de liderazgo. No solo eso, ellos servían dentro del tabernáculo, ellos ya servían a Dios. Si bien no eran sacerdotes, porque los sacerdotes recordemos que tenían que venir de la descendencia de Aarón. Si venían de la descendencia de Levi, si eran levitas. Entonces, ellos eran servidores. ¿Por qué te lo digo con tanto énfasis? Porque cualquier líder normalmente comienza siendo un servidor. Normalmente comienza siendo un siervo. Cuando tú ves a todos los apóstoles, se presentaban a sí mismos como Santiago, siervo de Dios. El apóstol Pablo y siervo. Entonces, se presentaban a sí mismos como siervos. Y esta palabra en su mayoría de veces es doulos, que un doulos es un esclavo, es un siervo por amor, es un esclavo por amor. Entonces, todo aquel que procure liderazgo, nos habla la Biblia, de que el que quiera ser el primero entre nosotros, esté como el que sirva. Entonces, el servir a alguien más es una característica que todo líder y toda autoridad debe tener. Recordemos que este es un estudio enfocado para líderes. Así que, líder que me escuchas o líder en potencia que puedes estar escuchándome, tu primer paso definitivamente sería empezar a servir. Procura ser un líder. El que quiera estar como el primero entre nosotros, sea o esté como el que sirve. Es necesario que sirvas a los demás. El mejor ejemplo, sin lugar a dudas, va a ser Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló y se humilló hasta la muerte. Y parte de su humillación fue que lavó los pies y lavar los pies era justo la tarea que hacía un doulos, un esclavo de la más baja categoría. Entonces, si tú ya eres un servidor, si tú ya formas parte activa dentro de tu iglesia o dentro de tu trabajo o donde tú estés sirviendo, en esta ocasión específicamente nos referimos a los que sirven ya en la iglesia o a todo aquel que tiene cierto puesto de liderazgo. Si tú ya eres un servidor, ten mucho, mucho, mucho cuidado con no dejarte influenciar por otros o no ser el que influencia para mal. El que convoca a varones de renombre, el que junta a príncipes, el que murmura, que significa hablar por detrás, en lo escondido, en lo oculto. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser ese tipo de personas tú y yo. Así que esta primera característica de que reunió a gente en contra de Moisés y Aarón, bueno, para reunir a gente, primero tuvo esa habilidad para convocar, ese poder de convocatoria, digamos. Y lo siguiente es que apuntó a juntar a líderes, a servidores, a esos juntarlos contra sus propios líderes. Esto vamos a estudiar más adelante el por qué hizo esto de esta manera. Pero bueno, esta es la primera característica que notamos en Corea. La segunda característica es que era un familiar. Si tú te vas a ver la descendencia o más bien la ascendencia de Corea, notarás que era primo de Moisés. Moisés eran primos y de un primo, de alguien familiar, de alguien de adentro salió un lobo, un lobo rapaz. Tenemos que tener mucho cuidado porque en el versículo que te leía de Hechos 20, 29, 30, 29 al 30, dice en medio de vosotros, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, de en medio de nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermana, hermanito, ¿en qué? Primero en identificar si sale o si hay un lobo rapaz en medio de nosotros, que vamos a ver más adelante cómo tratar con un lobo rapaz. Pero definitivamente hay que poner atención en no ser un lobo rapaz tú y yo. En que si estás tú y yo, estamos sirviendo dentro de la iglesia o dentro de algún ministerio, ten mucho cuidado de no levantarte contra tu autoridad, recordando que toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Es bien, bien fácil que un lobo se disfrace de oveja. Es muy fácil disfrazar dentro del servicio a Dios maldad y cosas ocultas. Es bien fácil porque hay quien simplemente quiere derrocar al pastor porque quieren ser pastores. Y es bien fácil empezar con el ministerio o con algún servicio y empezar a hablar mal de nuestras autoridades, de las cabezas ministeriales y empezar a juntar gente, hacer un séquito que vaya en contra de su autoridad espiritual. Y la Biblia nos advierte, nos advierte muy claramente el peligro de hacer esto. Entonces, punto número uno, reunió a la gente en contra de Moisés y Aarón. Punto número dos, era un familiar, salió de adentro y por lo mismo tenemos que cuidarnos todos. Punto número tres, tenía envidia, tenía envidia. El 99,9% de las veces que tú ves a alguien chismoseando no es porque le interese la obra o porque le interese a alguien más, es porque tiene un interés propio de por medio. Cuando tú recibas un chisme de alguien de, supiste que fulanito hizo esto y esto y esto, ay, estoy preocupado por él. O supiste que perenganita salió embarazada, ay, estoy preocupada por ella. Oye, si estás preocupado por él, preocupada por ella, ve y habla con él, ve y habla con ella. Pero cuando estás hablando con un tercero que no es una autoridad pertinente, es chisme, es murmuración. Y no solo es murmuración, el 99,9% de las veces es porque hay envidia de por medio o el que chismea tiene algo que ganar de ese chisme. Entonces pon mucha atención, cuando alguien llegue contigo de venenoso, de venenosa y empiece, fíjate, que lupita, entonces ya sabes que esa persona quizá tiene algo que ganar de esa conversación. Quizá algo le conviene de esa conversación porque la mayoría de las veces hay un interés oculto de por medio, en medio de cada chisme. Ahora, la Biblia nos habla del chisme como que es un bocado suave, se siente rico. Hay quien le dice, pues vamos al chismerío santo, ¿no? Se siente rico. ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión dentro de la misma caminosidad y carnalidad que hay en nosotros, el que sentimos bien el que a alguien más le vaya mal o que a alguien más le esté pasando algo feo, porque entonces yo tal vez no estoy tan mal. Ay, fulanita se embarazó, yo no, esta vez. Entonces, es bien peligroso estar abriendo la boca. La Biblia nos advierte, que ya lo veremos en algún otro tema, sobre los peligros de la lengua y de cómo puede inflamar el mundo la lengua. Pero eso lo vamos a estudiar con más calmita en otra ocasión. Sin embargo, tenemos que saber que el chisme normalmente se genera por envidia o porque el que chismea o murmura tiene algo que ganar del proceso. ¿Por qué te lo digo? Para que tengas mucha atención y pongamos mucha atención en no formar parte de un chisme y tampoco en recibirlo. Si alguien llega contigo a contarte un chisme, dile que no esté de venenoso o de venenosa. ¿Por qué? Para evitar que salgan estos lobos o que habiten en medio de las ovejas. Es obvio que la cizaña crece junto al trigo, siempre van a pasar esas cosas, está profetizado. Pero hay que ver cómo evitar que tengan una influencia en nosotros y cómo lograr que vayan saliendo a la luz los lobos rapaces que hay en medio de las ovejas. Vemos que tenía envidia. Vamos a leer, por favor, números 16, 9 al 11. Números 16, que es nuestro pasaje base. Y vamos a leer del versículo 9 al 11. Dice, os es poco, esta fue la respuesta de Moisés a Coré. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. O sea, ya ministraban en el servicio y en el tabernáculo de Jehová. Y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Estos hombres querían más, ya servían, pero querían más. Querían el puesto que tenía Aarón, el puesto que tenía Moisés. Querían ser sacerdotes, pero sorpresa, sorpresa, por orden de Dios, tenían que ser de la descendencia de Aarón. Esto no fue porque Moisés así lo decidió. Moisés, su respuesta siempre, ¿qué es Aarón? O podría también decir que es Moisés, como para que contra él se levanten. Porque él no decidía que sea así, que no. Dios decidía, Dios lo hablaba con ellos y ellos iban y lo comunicaban al pueblo. Estas no eran decisiones de Aarón. Recordemos que toda autoridad que hay por Dios, por Dios, ha sido establecida. Revelarse contra la autoridad es revelarse directamente contra Dios. Y hay autoridades que te pueden o no gustar, pero Dios las estableció. ¿A poco mi marido es autoridad? Sí, hermanita, perdóname que te lo diga, pero sí. Y levantarse, murmurar contra él es pecado. Más cuando tienes el poder de convocatoria, de voltear a tus hijos contra tu marido. Y eso es pecado y se cosecha fuertemente. Hijo que me estás escuchando, hija que me puedas estar escuchando. Tus papás son una autoridad sobre ti. Y revelarte contra ellos, tener ese poder de convocatoria, convencer a tus hermanos de que papá está mal. Es un pecado que se cosecha gravemente. Servidores en nuestras iglesias, en cualquier iglesia que puedas asistir. Convocar a los demás para hablar mal en contra de tus autoridades es un pecado con consecuencias muy, muy graves. Ojo, cuando la autoridad te está diciendo algo y decides que tu opinión es mejor que la suya. Porque nadie te está pidiendo tu opinión. Perdón que lo diga así, pero así es. Cuando una autoridad es una autoridad, a nosotros como soldado raso, como servidor, nos toca ejecutarla, obedecer. Y a menos que mi autoridad me pida pecar, en ese caso desobedezco. Fuera de ahí, lo que mi autoridad diga. Oye, pero tengo una mejor idea, pero no te toca a ti. Y con eso hay que tener cuidado, porque Coré tuvo la maravillosa idea de que todos son santos. Y uno podría decir, pues sí, todos somos santos. Oye, Jesús nos justificó, nos santificó, soy santo. Hay quien dice eso y, pues a ver, hazme un milagrito. No, soy santo porque Jesús me santificó. Ahora, si yo soy santo, eso no significa que yo tengo el puesto que tiene el pastor o el puesto que tienen mis autoridades. ¿Soy parte del cuerpo? Seguro que sí, pero hay algunos que les tocó ser dedo chiquito del pie y a algunos les tocó ser cabeza. Y el cuerpo no se está peleando, tu dedo chiquito del pie no se está peleando con la cabeza. Ay, porque a mí me tocó ser apestoso, feo y guardar el equilibrio y a ti te tocó ser la cabeza. Oye, somos un cuerpo en Cristo, no una organización, un cuerpo donde simplemente tenemos diferentes funciones. Una mano no vale más que la cabeza, simplemente tienen funciones distintas. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en la casa. Hay diferentes posiciones, diferentes tareas que Dios asigna. Y Dios asignó, en este caso, a la descendencia de Aarón a ser los sacerdotes. Sin embargo, Coré tuvo envidia, quería más de lo que tenía y por ello empieza a corromper a los demás. Quería, quería más. Ya era levita, pero quería más. Punto número cuatro. Entonces, primero, reunió a la gente en contra de Moisés y Aarón. Segundo, era un familiar, salió de adentro. Tercero, tenía envidia. Vamos a ver el cuarto. Justificó, y ojo con esto, justificó su desobediencia. Y ahí te va, la quiso disfrazar. La quiso disfrazar de justicia. La quiso disfrazar de eso era lo que tenía que pasar. Oye, vamos a servir a Dios todos. La quiso disfrazar de algo bueno. Vamos a leer, por favor, números dieciséis, doce. Está adelantito de donde nos quedamos. Después de que vemos en el once que quesaron, para que contra él murmuréis, el doce dice. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Viram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Hablaba de Egipto. Cabe destacar que la leche y miel, si es que destilaba, no era suya. Porque eran esclavos. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorées de nosotros imperiosamente. Fíjate nada más. Vamos a volver a leer el doce. Dice, ¿envió Moisés a qué? A crucificar a Datán y a... No, los envió a llamar. Los envió a llamar. Fue, oye, ¿quieres hablar? Ok, estás inconforme. Ok, vamos a hablarlo. Nos vemos allá y lo platicamos. Los envió a llamar. Y su respuesta fue, no, no iremos allá. O sea, es poco que no sé qué y que nos hayas hecho salir y nos quieres ver morir. Este, y todavía le dicen, para que también te enseñorées de nosotros imperiosamente. Hazme el favor. Enseñorées de nosotros imperiosamente porque les dijo, oye, nos vemos allá. Oye, qué triste es cuando reaccionamos así a veces nosotros. Cuando a veces ya sé que Dios nos pide algo. Ay, ¿por qué? Con vergüenza te digo, hace un par de semanas. Estaba llorando, desahogándome con Dios y le decía, bueno, ¿qué más quieres de mí? ¿Sabes qué me respondió? Todo. Y sí, tiene toda la razón. Porque separado de Él, nada soy, nada puedo hacer. Todo. Dios espera de mí todo. ¿Por qué? Por mi bien. Pero qué triste es cuando mismos servidores, mismos príncipes de la congregación, le contestan de esta manera a una autoridad. ¿Por qué te enseñorías de mí imperiosamente? Te manda a llamar el pastor. Ya, ¿por qué te enseñorías de mí? El pastor te banquea, te prohíbe hacer algo. No, no, no quiero. Te estás enseñoreando de mí y yo puedo hacer lo que yo quiera porque también soy un hijo de Dios. Sí, pero déjate disciplinar porque de lo contrario te vuelves como Coré. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero qué peligroso es cuando un siervo, alguien que debiera ser un doulos, alguien que debiera ser un esclavo por amor, decide no obedecer a su líder. Decide que ya no es esclavo, que siempre no, que siempre va a ser lo que se le da la gana hacer. Y esto nos pasa muchísimas veces y triste es cuando somos nosotros, cuando te das cuenta que puedes ser tú o que puedo ser yo. Hay que tener mucho cuidado y si identificamos estas señales en nosotros, reaccionar rápido, arrepentirnos rápido, correr rápido a los pies de Dios, suplicando su perdón. Justificó su desobediencia, la disfrazó, la disfrazó de justicia, no le pareció. Pensó que Moisés estaba enseñoreando de él y si algo vemos en esta historia es que Moisés incluso enojado con ellos se hincaba y rogaba por la vida de estos hombres. ¿Sabes qué pasó más adelante? Dios le dijo basta, o sea ya voy a consumirlos, se postró, se postró en tierra Moisés también más adelante se postró en tierra Aarón rogando por el pueblo. Moisés le decía a Dios oye que no fue un solo hombre el que comitió el pecado, ¿por qué matar a toda la congregación? Dios le pide a Moisés que le diga a la gente, que le advierta que se aparten de las tiendas de estos hombres y le dice a la gente y le dice a estos hombres si ellos mueren de manera natural como muere cualquier hombre entonces Dios no me envió. Pero si algo sobrenatural pasa y la tierra abre su boca y se los traga van a saber que ellos hicieron enojar a Dios, van a saber que Dios me envió, que lo que les estoy diciendo es porque Dios me envió y yo estoy seguro que una autoridad podría decirte así oye lo que te estoy pidiendo yo no me autopuse, es porque así Dios me envió. Oye eso significa que la autoridad no se puede equivocar, por supuesto que sí, veíamos hace un par de semanas o no me acuerdo si fue la semana pasada, cuando vimos que Josué permaneció en el tabernáculo y eso pero vimos que Aarón construyó un becerro de oro, un líder sin equivocaciones no era, cometía grandes equivocaciones, grandes errores sin embargo Dios lo puso ahí. Una característica que un buen líder debe tener es la obediencia, la obediencia y ojo con no confundir nunca la gracia de Dios con el libertinaje. No hay que confundir nunca la gracia de Dios con el libertinaje. Qué importante es no confundir estas cosas porque en el momento que las confundimos cosas muy graves suceden. El libertinaje es un exceso de o falta de obediencia, o sea exceso no de obediencia, exceso de cosas. También esa palabra libertinaje también significa lascivia y tiene que ver también con lo sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado de no entrar en un libertinaje, de no confundir la gracia de Dios y la misericordia de Dios con que podemos hacer lo que se nos antoje. Porque no es así, tiene consecuencias. Ok, entonces el punto número cuatro fue que justificó su desobediencia. Vamos al punto número cinco. Murmuró y también provocó murmuración. Te leía en el versículo 13, sigo en número 16, versículo 13. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Al decir estas palabras provocó que los demás pensaran lo mismo. Empezó a carroñar, empezó a chismosear en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y esta murmuración se empezó a infiltrar entre los demás. Se los tragó la tierra a estos hombres. A los otros que detuvieron un inciensario, que eran otros doscientos hombres, doscientos y cacho. A ellos el fuego mismo de los inciensarios que tenían, los consumió. A unos se los tragó la tierra y otros se quemaron vivos. Para ponértelo en palabras directas. ¿Por qué? Por levantarse en contra de Dios. ¿Sabes qué pasó después? Acto seguido, el pueblo volvió a empezar a hablar. Y le empezaron a echar la culpa a Moisés. De tú los mataste. Dios se volvió a enojar. Y una nube empezó a consumir al pueblo. Moisés le dijo a Aarón, oye agárrate un inciensario. Está difícil la palabra. Y córrele, corre e intercede por ellos. Porque si no se van a morir todos. Intercede Aarón, literal, va corriendo por el pueblo. Intercediendo por ellos, rogando a Dios perdón. ¿Sabes qué pasó? Alcanzó la nube, se puso entre los que ya habían fallecido. Y los vivos intercedió por ellos. Y Dios en su misericordia otra vez los perdonó. Pero eso costó la vida de más de 14 mil personas. Primero estos hombres se los traga a la tierra. Después otros 200 y cacho los consume el fuego. Y luego 14 mil. Por levantarse contra la autoridad. Por hacerle caso a un lobo rapaz. Que te puede desviar del camino. Cinco murmuró y provocó murmuración. Seis. Su incienso era extraño. Es decir, al ellos ofrecer el incienso. No se dieron cuenta que estaban haciendo algo que no les tocaba hacer. Y también es una forma de desobediencia. El hacer algo que nadie te pidió quisieras. Lo vemos con Saúl, por ejemplo. Que ofreció altares y holocaustos a Dios. Cuando no le tocaba y le tocaba hacer eso a Samuel. Y tenemos otro ejemplo en la Biblia. Que es el ejemplo de Usías. Y te lo quiero leer. Este ejemplo se encuentra en 2 de Crónicas 26.4. 2 de Crónicas 26.4. Y el rey Usías era alguien que se le conocía por ser un hombre que seguía a Dios. Así que te quiero leer primero el verso 4 y 5. Dice. E hizo lo correcto. Estamos refiriéndonos al rey Usías. E hizo lo correcto. Que diga hizo lo recto. Ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová. Él le prosperó. Entonces vemos que este Usías, este rey Usías. Tenía la pila puesta con Dios. O sea, era alguien que servía a Dios. Que buscaba de Jehová. Sin embargo, vamos a leer a partir del verso 16. Sigo en 2 de Crónicas 26, versos 16. Dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cosa que de nuevo no le tocaba hacer. No era de la descendencia de Aarón. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron. No te corresponde a ti o Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Todo esto pasó. La ira de Dios sobre un hombre por el simple y sencillo hecho de querer hacer algo que no le tocaba hacer. Ojo con eso. ¿Ofrecer incienso estaba mal? No. Pero no era la persona a la que le tocaba hacerlo. ¿Dar consejerías está mal? Por supuesto que no. Pero ojo con que seas la persona a la que le toca hacerlo. Oye, ¿qué no puedo aconsejar a mi hermano? Por supuesto que sí. Pero ten cuidado cuando es un ciego queriendo guiar a otro ciego. Oye, ¿predicar? ¿Qué a poco no puedo predicar? La Biblia me manda a predicar. Por supuesto que puedes. Pero sujétate a tus autoridades. Consigue cobertura de un pastor. Si estás en una iglesia, que tu iglesia te dé cobertura. Si no la tienes, ojo, no es que Dios no quiera que prediques. Es que no quiere que prediques a esa manera o a esa gente o en ese tiempo. Y eso es muy peligroso. Porque se puede disfrazar de estoy haciendo lo correcto. Este varón quería ofrecer incienso. Oye, ofrecer incienso a Dios estaba bien. Pero no era la persona que le tocaba hacerlo. Y ojo con eso, hermanitos, hermanitas. Porque a veces queremos hacer algo que no nos toca hacer. Por ejemplo, proponerle algo al pastor. Es una buena idea, es una mala idea. Oye, es una súper idea. Eres un servidor, eres una sierva. Proponerle algo a la esposa del pastor. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. Pero vamos a hacer lo que la autoridad diga. Oye, pero mi idea es mejor. Aunque tu idea sea mejor. Aunque tu idea, tú pienses que es más efectiva que la que tuvo tu autoridad. A ti te toca obedecer. Y créeme, una mejor idea es obedecer. Te voy a poner otro ejemplo. Con Josué. La idea que tuvo Dios para conquistar la ciudad de Jericó. Fue ir diario, darle una vuelta callado y te regresas. Vas, le das una vuelta callado y te regresas. Y al séptimo día, ahora sí le das siete vueltas y gritas. ¿Tú crees que ellos no tenían estrategias? Eran militares. ¿Tú crees que Josué no había planeado una estrategia militar? Así de, oye, vamos a ir y vamos a saltar los muros. Ya mandamos a los espías. Ya sabemos cómo está la ciudad por dentro. Pero no. No es tu buena idea lo que Dios está buscando. Es tu obediencia. Y en un líder, en una autoridad, esta es de las principales características, y lo estudiamos en la clase uno, que podemos tener. La obediencia. Entonces, el punto número seis fue que su incienso era extraño. Como ejemplo, tenemos usías. Y si bien era una autoridad y lo que estaba buscando hacer era bueno, no le tocaba hacerlo. Aprendamos mucho de ese ejemplo. Y con este último punto termino. Dividió el pueblo. Causó división en el pueblo. El versículo nueve. Capítulo dieciséis. Seguimos. Versículo nueve. Del capítulo dieciséis de Números. Dice lo siguiente. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis el servicio al tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles a esa misma congregación que estaban predicándole y sirviendo. Esa congregación, esa gente a la que servían, fue la misma gente a la que condenaron. Estos doscientos que se rebelaron, fueron los que acabaron quemados, deteniendo los incensarios. Vámonos al versículo diecinueve, por favor. Números dieciséis. Capítulo dieciséis, versículo diecinueve. Dice, Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Me voy a seguir con el veinte. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios, de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de en derredor de la tienda de Corea de Atania Viram. Hermanito, hermanita, apártate de los lobos rapaces. Evita tu propia destrucción. Identifiquemos quiénes son lobos rapaces. Ahora, ojo con no condenar a nadie. Porque a ti y a mí no nos toca condenar a nadie. No nos toca juzgar. La palabra juzgar tiene dos significados. Uno de ellos es condenar. Bueno, tiene más. Pero uno de ellos es condenar. Y el otro es identificar. Si te fijas, la Biblia nos habla sobre cuando juzgues, juzga con justo juicio. Dices, oye, pues no se supone que no puedo juzgar. Puedes identificar. No te toca a ti condenar. ¿Quién es el que puede condenar? Dios, Jesús. Ellos nos pueden condenar porque ellos sí tienen todas las cartas sobre la mesa. Entonces, Dios te puede condenar. Sí. Pero no tú, no yo. La Biblia dice que el trigo crece junto a la cizaña. Y son semillas muy similares. Sin embargo, en la cizaña crece un hongo que es venenoso y amargo. Y es peligroso. Y es bien difícil identificarlo. Ahora, la Biblia nos habla, cuando nos habla del trigo y la cizaña, que los que van a separar es eso. Entonces, por orden de Dios, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. No tú, no yo. ¿De qué nos tenemos que asegurar en este día? Una, de no ser cizaña nosotros. Dos, de no convertirnos en lobos rapaces. Y de identificarlos para no irnos con ellos. Porque eso causa destrucción, causa muerte, causa soledad, causa angustia. Se cosecha gravemente. Pero una autoridad pertinente sabe cómo identificarlos. Sabe cómo interceder por las ovejas que se van con la finta. Sabe cómo pararse en medio de la ira. Y los que siguen vivos para interceder por ellos, para orar por ellos. Si algo de esto te suena familiar, ayúdanos a interceder. Ayúdanos a orar por la gente que tal vez se pierde por una mala autoridad. Podemos normalmente identificar, tener el discernimiento de ver cuando empieza a surgir un lobo. Hay veces que los notamos demasiado tarde. Hay veces que no sabemos si son lobos o no. Tal vez simplemente están actuando mal. Pero tenemos que cuidar a las ovejas. Tenemos que tener cuidado de nosotros. Y cuidado de nosotros no tropezar a alguien más. La siguiente semana seguiremos con, me parece, la parte 2 de este estudio o el tema que sea pertinente. Hermanitas, las amamos en el Señor. Hermanos, los amamos en el Señor. Si hay algún colado por aquí. Pero vamos a seguir aprendiendo a cómo ser líderes. Y parte de ser un líder es aprender a obedecer. Es aprender a sujetarse y recibir la disciplina de Dios. El no dejarse disciplinar por Dios o por nuestras autoridades no es señal de un líder. Un líder debe dejarse disciplinar por sus autoridades. Así que vamos a dejarnos disciplinar. Primero que nadie por nuestro Padre Celestial el día de hoy. Pedir disciplina es peligroso. Da miedo a veces. Pero a veces es necesario para que Dios nos regrese al camino. Para que verdaderamente actuemos como ovejas y no como lobos. Yo creo que todos hemos tenido alguna actitud de lobo en algún punto. ¿Qué te parece si ya para despedirnos oramos? Para pedirle perdón a Dios y recibir su disciplina. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor y Dios te damos muchas gracias. Porque una vez más. Con misericordia. Nos recuerdas el peligro. De levantarnos contra ti. Porque levantarnos contra una autoridad hoy entendemos. Que es levantarse contra ti. Señor queremos ser siervos. Esclavos tuyos. No condicionarte. No poner condiciones a nuestro servicio. No poner condiciones a nuestras autoridades. Queremos servir correctamente. A la manera que Josué lo hacía. No queremos ser un coré en medio del pueblo. No queremos dividir. No queremos que la envidia que puede haber en nosotros venza. Queremos crucificar esa carne. Te suplicamos. Que tú disciplines y quites lo lobo de nuestras vidas. Queremos ser ovejas. Y hoy te suplicamos que nos perdones. Por todas las veces que hemos tomado actitud de lobo. En lugar de oveja. Por todas las veces que hemos querido imponer nuestra voluntad. Por sobre nuestras autoridades. O peor aún. Sobre ti. Hoy nos disculpamos. Declaramos esto como un pecado. Y nos arrepentimos de él. Señor. Sabemos que el sacrificio. De Jesús. Tu sacrificio. Ese nos redime. Ese nos justifica. Ese nos santifica. Esa es esa nube. Frenada. Ese es ese incienso. Para quitar el pecado. Sin embargo. Hoy confesamos como pecado. El actuar como lobos. Y te supliquemos que nos limpies con tu sangre preciosa. No nos queremos apartar de ti. Porque entendemos que separados. Separadas de ti. Nada podemos hacer. Te amamos Señor Jesús. Te bendecimos. Y te suplicamos. Que tu disciplina. Aunque duela. Aunque cale. No sea parte de nosotros. Si la opción es estar apartados de ti. Disciplinanos Señor. Con tal. De no estar lejos de ti. Te amamos Señor Jesús. Y en lo personal te agradezco. Por cada persona que tiene a bien. El oír estos temas. Que a veces son fuertes. Que a veces nos confrontan. Que a veces nos obligan. A correr a disculparnos contigo. Te amamos Señor Jesús. Y te pedimos también. Que no les tomes en cuenta estos pecados. A hermanos que han fallado en esta área. A hermanas que han fallado en esta área. Intercedemos por ellos. Revelate a ellos. Que te puedan conocer mejor. Guarda tu iglesia. Guarda tus hijos. Te lo suplicamos. Y en tu nombre poderoso oramos. Amén. Y amén. Hermanitas. Es un privilegio siempre para mí. El poder estudiar de la palabra de Dios. Junto con ustedes. Primero Dios. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios las bendiga. Ya pronto. Primero Dios. Vamos a poder volver a casa. Ya pronto. Las puertas de casa. Van a volver a abrirse. Estemos pendientes. Y atentos. Cuando podamos seguir. Reuniéndonos. Por lo pronto. Pues nos seguimos viendo por estos medios. Y que Dios. Les bendiga.